Oh no, si sabes que ya llevo un rato mirándote, tengo que bailar contigo hoy Y en tu mirada ya estaba llamándome, muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el imar y yo soy el metal, me voy acercando y voy a armar mal plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Ya, ya me está gustando más de lo normal, todos mis sentidos van pidiendo más Eso hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuello despacito, deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero respirarte a besos despacito, brima las paredes en tu laberinto Y hacerle tu cuerpo a todo un manuscrito Quiero que bailo tu pelo, quiero ser tu ritmo, que enseñes a mi boca tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus oídos en tu laberinto, hasta provocar tus gritos Que olvides tu apellido Que olvides tu apellido Pasito, pasito, por favor, suavecito, nos estamos llegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza, toque de malicia con delicadeza Pasito, pasito, por favor, suavecito, nos estamos llegando poquito a poquito Y es que esa belleza es tu apellido, pero pa' montarlo aquí tengo la pieza Despacito, quiero respirar tu cuello despacito, deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero respirarte a besos despacito, brima las paredes en tu laberinto Y hacerle tu cuerpo a todo un manuscrito Díselo Víctor ¡Ey! ¡Honzi! Y Víctor Manuel Dale Víctor, yo te sigo Déjame sobrepasar tus oídos en tu laberinto, hasta provocar tus gritos Despacito Quiero respirar tu cuerpo y llevarte al infinito Déjame sobrepasar tus oídos en tu laberinto Despacito y sin prisa, poquito a poquito Despacito No miremos el reloj, eso es lo que necesito Déjame sobrepasar ¡Ey! ¡Otra vez! ¡Vámonos! Despacito Despacito, con calma Y navegando tu espalda Despacito Hasta llorar tu alma Eso es lo que necesito Despacito Vamos a hablar de la risa Poquita, poquita Caricia, sin prisa Despacito Dibujarte una sonrisa, poquito a poquito Despacito Vamos a ir en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten, ay bendito Para que mi cielo se quede contigo Despacito Despacito Video Also Gracias.